La luna clava una herida en medio del negro cielo Muraña empuña el cuchillo, los grillos cantan de miedo Cuán hermosa de su nombre, y tierna del fripo acera Su vida deja una huella, reglita de aire maleta Las mulas cargan su beso, los huelles con su pasanta Grandinga que es tonto el hombre que mata con su silencio El barrio está conmovido Se sabe que un hombre ha muerto Muraña empuña el cuchillo En brava sombra de miedo La viuda es donde se crema La noche pesa en barrio Su sombra se hizo cuchillo, dejando atrás a los sueños Las mulas cargan su beso, los huelles con su paso lento Grandinga que es tonto el hombre que mata con su silencio La noche pesa en barrio La noche pesa en barrio La noche pesa en barrio